...de declaración falsa. Igualmente, hemos evaluado en el tribunal las bases de medición de la pena establecidas en el artículo 65 del Poder Penal, pero las mismas van a ser explicadas en el momento de la sentencia por escrito que se va a poner a disposición de las partes. De todas maneras, sopesando todas estas circunstancias a favor y en contra del acusado, el tribunal considera justa la aplicación de la pena de la piedad de libertad de cinco años para el acusado por encontrarse acreditado el hecho punible entre crecimiento ilícito a la presente causa. Igualmente, con relación a la pena de inhabilitación especial de prohibición de ejercer funciones públicas, predictó la ley de enriquecimiento ilícito, el tribunal considera que corresponda aplicar dicha pena adicional, porque en primer lugar se constituye la primera requisitoria del artículo 5º, que indica que el acusado debe haber incurrido en algún hecho punible contemplado en esa ley, cual es el caso que estamos hablando de enriquecimiento ilícito. En segundo lugar, no puede dejar de ser considerado el largo cargo al que ha accedido el acusado a nivel parís, y la imagen negativa que ha transmitido el derecho cargo. Por lo que el tribunal, analizando las circunstancias fácticas que se aprobaban en esta audiencia del juicio oral y público, considera que corresponde la sanción complementaria de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, que deberá ejecutarse una vez cumplida la pena de privación de libertad. Y esta sí se justifica en que el acusado ha utilizado su cargo para provecho o para su provecho defraudando la confianza de su mandante, que es el pueblo brahuano. Por lo que el tribunal de sentencia considera que debe ser aplicada la pena adicional de la inhabilitación especial para el ejercicio de las funciones públicas por cinco años. En la atención a esta pena, cuyo plazo comenzará a computarse una vez cumplida la pena principal de obligación de libertad. En cuanto al comiso, tenemos la solicitud del Ministerio Público del Comiso Oficial de Bienes, que conforme al artículo 90, inciso primero del Poder Penal. La ley de crecimiento ilícito también establece que en caso de condena judicial firme, se producirá el comiso especial de los bienes, muebles o inmuebles, valores, dinero o derechos obtenidos legítimamente por el autor. Se ordena en ese sentido el comiso con relación a los inmuebles y las mejoras individualizadas, como finca 764, conforme a la escritura número 27, la finca 1347, escritura 243, y la finca 619, escritura 242, atendiendo a que se probó en juicio. Bueno, está la lectura de la condena a cinco años de prisión al ex congresista Miguel Cuevas, lo que finalmente el tribunal dice haber comprobado los delitos por los que la Fiscalía lo imputó. Por enriquecimiento ilegítimo. Ilícito y declaración falsa. Ahí está. Cinco años de pena privativa de libertad, más la inhabilitación de ocupar cargos públicos. Pero uno se va a preguntar, ¿se va a ir a la cárcel o no? ¿Cómo va a ser finalmente? ¿O queda compulgada la condena, la famosa suspensión de la ejecución de la condena? ¿Cómo sería eso? Si es que no lo dijo en la lectura, seguramente después. Lo va a decir al final. Al final. Si esto va o no. ¿Y a qué cárcel debería ir Miguel Cuevas en el caso de que se determine eso? ¿Vos crees que se va a la cárcel? Debería. Ojalá. Pero realmente tenemos que esperar lo que dice la jueza, o al menos el presidente del tribunal, para determinar a dónde va Miguel Cuevas, si va o no a la cárcel. O si no, la famosa situación en la que pueda apelar en la segunda instancia y espera en libertad a que todo esto ocurra. Casos que se dan muchas veces, ¿verdad? Bueno, de momento tenemos esta información, ¿verdad? La noticia de la condena. Cinco años de prisión para Miguel Cuevas. ¡Gracias!